La temporada de piscina No podemos creer que la sensación del baño esté por fin tan cerca Mientras caminamos, me divierte la sensación de la arena entre mis chanclas Si miro al cielo, el sol me ciega por completo A lo lejos se oye el mismo barullo de siempre El socorrista debe estar a punto de abrir la verja Al llegar el portero nos saluda Le entregamos nuestro carnet de piscina y por fin pisamos el césped Miguel y yo chocamos las 5, mientras nos dirigimos a nuestro sitio preferido A medida que avanzamos, voy reconociendo detalles olvidados Toco con la punta de los dedos la fuente blanca que nunca ha funcionado También recojo un diente de león La comida favorita de mi cobaya maxi Nuestro rincón está libre La sombra de los tres árboles nos resguarda el sol Estiramos las toallas corriendo, nos quitamos las camisetas y lanzamos las chanclas al aire Ahora sí, emprendemos el último viaje antes del ansiado baño Por el camino, Miguel me pregunta dónde he comprado mi bañador Le respondo que no lo he comprado yo, sino mi madre Se ríe de él porque dice que es de los chinos Yo le digo que me da igual, él insiste Me dice que en vez de Adidas pone a Dadis Le grito que se calle y dejo de responderle Hacemos el resto del camino en silencio Al entrar al recinto, las baldosas me queman los pies Aunque me duele reconocerlo, he perdido un poco la emoción del principio Miguel guarda silencio unos metros más adelante Miguel se detiene en el solario Y un grupo de niños juega una partida de cartas Miguel me ignora y comienza a hablar con uno de ellos No lo soporto y echo a andar hacia la ducha yo solo Cuando paso, un padre y su hijo meten el pie en el agua para comprobar la temperatura Ojalá hubiera bajado con mi padre y no con Miguel El imbécil que siempre tiene que fastidiarme Miguel llega corriendo y me adelanta Al pasar, me grita que soy un picado Me enfado mucho, pero intento controlar mi ira No puedo, y le respondo que si vuelva a molestarme se va a arrepentir Miguel se ríe Entonces cierro muy fuerte el puño y le pego en la cara Miguel se cae de espaldas y se golpea la nuca contra las escaleras Echo a correr Corro tan rápido como puedo De repente todo el mundo me está mirando El portero intenta cortarme el paso, pero no le hago caso y continúo Atravieso las dos puertas Después del shock inicial, empiezo a darme cuenta de los gritos que provienen de la piscina Las señoras chillan y los niños lloran Tan solo puedo imaginarme las consecuencias de mi acto Para calmarme, me digo que seguro que Miguel está bien Ha sido solo un golpe Pero al llegar al caballito de los columpios, me pregunto ¿Y si no?